Innovación en la atención a la salud de los pacientes, así podría definirse el programa MediMás, un programa de afiliación del Hospital Vivian Pelas, a través del cual puede acceder a consultas médicas, descuentos y mucho más. MediMás es un programa de salud del Hospital Vivian Pelas, a través del cual los afiliados obtienen grandes beneficios y descuentos. El principal de ellos es consulta médica con nuestra red de médicos especialistas por tan solo 5 dólares. Las especialidades que tenemos dentro del programa incluidos son medicina interna, cardiología, odontología, medicina general, pediatría y ginecología. Si usted busca una opción de excelente calidad en la atención médica y accesibilidad, MediMás es la respuesta, pues cuenta con médicos altamente capacitados. Han venido tanto enfermedades de temporada, podríamos decirle, que si por la lluvia, el cambio de clima, enfermedades infecciosas, ahorita que tenemos el boom del dengue, pero eso no quiere decir que disminuyen las consultas por enfermedades crónicas, que son el otro pilar bastante fuerte. Por ejemplo, enfermedades como hipertensión, la diabetes, enfermedades por colesterol alto, triglicérido alto, y entre ellas varias complicaciones que se pueden ir derivando desde la misma enfermedad causal. La gama, perdón, es bastante amplia, pero como tenemos acá una red bien de apoyo, en algún momento si el paciente necesita ser valorado por el especialista, inmediatamente se realiza la interconsulta con ellos para que se les dé el seguimiento. E incluso, como tenemos el contacto con los subespecialistas también, se les oferta al paciente de ser necesario que se siga la consulta con ellos. Ya si el paciente lo desea, se puede hacer el seguimiento por medicina general o por los mismos especialistas. Afiliarse es fácil y puede acceder a pediatría, ginecología, medicina interna, cardiología, entre otros. Cualquier persona se puede afiliar al programa de MediMás, desde niños recién nacidos hasta personas de la tercera edad. Uno de los beneficios que tiene el programa es que no tenemos restricciones de edad, por lo tanto, puede afiliarse a cualquier persona que esté dispuesta y que quiera cuidar su salud. El proceso de afiliación se hace a través de la página web. Nuestra página web es www.medimas.com.ni. El afiliado entra, llena el formato de afiliación donde ingresa sus datos personales como nombres, teléfonos, correo electrónico, los datos de los afiliados, porque un afiliado titular puede tener hasta cuatro afiliados adicionales. Entonces, este afiliado puede estar dentro del mismo plan de los adicionales. Ahora, el proceso es a través de una tarjeta, ya sea de crédito o débito del banco de su preferencia, inclusive aceptamos tarjetas internacionales. El precio número uno es bastante accesible para las consultas y la cantidad de beneficios que trae el paquete de MediMás es amplio realmente y es muy favorable para ellos mismos estar un poquito más cerca tanto a la calidad de atención que se le está brindando y también a medios diagnósticos especializados a un precio bastante accesible. Aparte que no vamos a comparar, nuestro fin realmente no es venirnos a comparar con otros sistemas ni con otras consultas, pero realmente queremos que el paciente tenga otra opción para acercarse y buscar salud. MediMás también brinda descuentos de hasta el 30% en la farmacia, hasta el 79% en fisioterapia y el 85% de descuento en laboratorio, imaginología y cardiología. Elizabeth Reyes, VozTV.